¡Venga! Y sin preocupación, y de apoyo, bastante he trabajado, y estoy cansado, cantando pago. ¡Qué calor, qué calor! ¡Uy! Sin aliento, el sol me encontró, vagando en el puerto. ¡Qué calor, qué calor! Solo ardiendo, el sol me encontró, vagando en el puerto. ¡Vámonos al puerto! ¡Qué calor, qué calor! Sin aliento, el sol me encontró, vagando en el puerto. ¡Qué calor, qué calor! Todo ardiendo, el sol me encontró, vagando en el puerto. ¡A verlo, viajo yo, viajo yo! Y sin preocupación, viajo yo. A veces voy en carro, en un cacharro, y un poco andando. Adiós preocupación, la, la, la. ¡Espere el mar, el sol! ¡La, la, la! ¡Metiendo en una marca! Yo olvido al jefe, cuando me labra. ¡Uh! ¡Qué calor, qué calor! ¡Uy! Y sin aliento el sol me encontró, va dando el esfuerzo que ya se caró. El sol va ardiendo, el sol me encontró, va dando el esfuerzo que ya se caró. Y sin aliento el sol me encontró, va dando el esfuerzo que ya se caró. Todo el viento el sol me encontró, va dando el esfuerzo que ya se caró.